No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo a la audiencia del Canal Católico en Colombia, Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús, en esta nueva emisión de nuestro pan de cada día. El espacio que este Canal Católico brinda a toda su audiencia para que día a día la palabra de Dios se convierta en referente para todos nosotros que estamos siempre fortalecidos, pero también llenos de tentaciones en una realidad como hoy el mundo social lo muestra. La palabra de Dios, un beneficio, una eficacia, una esperanza para todos. Y hoy, nuestro pan de cada día con un tema tan especial como es los ángeles de la guarda. Sean todos ustedes bienvenidos. Esto es nuestro pan de cada día aquí por Cristovisión, el Canal Católico en Colombia. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Os aseguro que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este, en mi nombre me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy muestra de manera singular un diálogo que se manifiesta entre Jesús y sus apóstoles. Esto me parece importante decirlo porque no solamente podemos contentarnos con el texto evangélico que acabamos de escuchar, sino reconocer qué viene atrás, qué hay antes de este pasaje. Pues estamos nosotros remitiendo al segmento de la segunda pasión de Jesucristo, donde de manera categórica los apóstoles empiezan a plantear el hecho de reconocer cómo la vida de ellos manifiesta de manera singular una perspectiva netamente humana. Los apóstoles en su momento peleaban quién era el más importante en el reino y cuál debería ocupar el primer lugar. Una experiencia que de una o de otra manera marca la vida de los seres humanos, justo cuando estamos inmersos en realidades de poder, de jerarquía, de egoísmo, y que muchas veces genera división más que búsqueda de servicio. Lo que realmente pretende mostrarnos hoy el Señor es entender de qué manera quien quiera ser el primero tiene que ser fundamentalmente el servidor de todos. Sabemos que para el contexto social del momento de Jesús, un niño no tenía mayor figuración en el ámbito social. La mujer, un niño, los enfermos, los leprosos, eran considerados personas que no le decían nada al ámbito social. Pero Jesús se vale de todas estas realidades para mostrar la grandeza del reino. Por eso hoy trae a colación a un niño y lo coloca en medio de ellos para decirle quien no sea como este niño no puede entrar al reino de los cielos. Y lo manifiesta de una manera categórica, sobre todo en lo que un niño representa. Un niño representa docilidad, un niño representa sencillez, un niño representa humildad, un niño representa perdón. Y es importante que nosotros dejemos que esa figura también cale en nuestros corazones para reconocer de qué manera hoy un niño se convierte en una figura preponderante en la predicación de Jesús. Pero también de qué manera en un mundo como el nuestro, los niños son manejados de una manera tan negativa que lastimosamente hoy, si Jesús viniera, creo que la gran mayoría o muchos de nosotros tendríamos que colocarnos, como lo manifiesta el texto bíblico, una piedra en el cuello y lanzarnos al mar por tanto escándalo y por tanta realidad que hoy maltrata especialmente a nuestra niñez. Y esto manifiesta una relación inmensa, una relación muy grande con la fiesta que hoy la Iglesia celebra. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los ángeles de la guarda, también llamados los ángeles custodios. Y es importante mirar un poco el ámbito histórico para entender el porqué de esta celebración. Estamos hablando más o menos de una experiencia del siglo V, en términos históricos, cuando en España comienza a manifestarse la fiesta de los ángeles, que se celebraba justamente el 29 de septiembre, día en que se conmemora la memoria del Arcángel Miguel. Pero si nosotros nos remitimos a textos bíblicos, a experiencias netamente de la Palabra de Dios, sería bueno ir al capítulo 23, versículo 20 del Libro del Éxodo y reconocer cómo allí aparece una figura muy especial, unas palabras muy esenciales, donde el Señor le manifiesta a muchos de su pueblo que va a colocar un ángel delante de cada uno para que nos acompañe y nos guarde en el camino. Y esa podría ser una experiencia o un referente importante para nosotros en el hecho de reconocer por qué celebramos la fiesta de los ángeles. Es importante reconocer, y para eso traigo a colación, un texto que nos puede servir de manera especial, como es el Catecismo de la Iglesia, para entender algunos aspectos de la fiesta que hoy celebramos. En primer lugar, los ángeles son seres netamente espirituales, no corporales. La Iglesia y la Sagrada Escritura especialmente los llama ángeles y para nosotros es una verdad de fe. Hay una apropiación importante de muchos santos, de muchos teólogos, de muchos doctores de la Iglesia que hablan de los ángeles, pero simplemente hoy quiero referirme a lo que nos dice el gran San Agustín por allá en el siglo IV. El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Esto es importante que lo miremos porque realmente la palabra ángel traduce mensajero. Y los ángeles son seres que son enviados por Dios, son servidores de Dios y son mensajeros de Dios. Esencialmente porque contemplan todos los días el rostro de Dios y están atentos a sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque los ángeles, aunque son seres netamente espirituales, también ellos tienen inteligencia y voluntad. son criaturas personales, son criaturas inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. Y el resplandor de su gloria es un claro testimonio de su tarea y de su función. Creo que es importante que nosotros tengamos presente esto, sobre todo para relacionar la eficacia de los niños, como hoy Jesucristo los coloca en medio de sus apóstoles para enseñarles el sentido del servicio, de la humildad, de la sencillez. Pero como hoy también nosotros como iglesia estamos celebrando a los ángeles de la guarda o a los ángeles custodios. Se manifiesta que desde que nacemos se nos apropia a un ángel para que él nos acompañe en el camino y que ellos trascienden toda nuestra vida hasta el hecho mismo de estar con nosotros hasta después de la muerte. Ellos no benefician en nada el sentido de nuestra salvación, sino que de manera singular nosotros tenemos que reconocer como cristianos que estamos llamados también con nuestras obras y con el sentido de nuestra fe a reconocer una experiencia de búsqueda de salvación. Qué bueno que nosotros profundicemos un poco más en el tema. Creo que lo que pretende este programa es dejar un poco abierta la posibilidad de seguir investigando, de seguir buscando, de seguir orando en relación a estos temas de nuestra fe y reconocer como los ángeles siguen realmente siendo una verdad de fe para nosotros como cristianos. Por eso, qué bueno que todos los días en la oración, en esa que también nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros papás, todos entendamos el sentido que tiene el ángel de la guarda y la alegría de reconocer tantos testimonios de tantas personas que han acudido, que han buscado y que en su momento han encontrado protección de parte de ellos. Estamos invitando a toda nuestra comunidad católica en Colombia a un acontecimiento que el Canal Cristo Visión estará experimentando a partir del 7 de octubre y hasta el próximo 14 del mismo mes, la Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Y qué bueno que estemos atentos a la programación del Canal Cristo Visión que fortalecerá a través de muchas realidades esa Semana de la Fe a la cual todos estamos llamados y convocados a participar. Quiero que nos sigan escribiendo a www.cristovision.tv Vaya al link Nuestro Pan de Cada Día, arroba cristovision.org Quiero de manera especial en esta emisión saludar a Cristovidentes de Cúcuta especialmente a la familia Sandoval Gelbes, a la familia Gelbes Ropero, a Doña Selmira quienes nos han escrito al link de Nuestro Pan de Cada Día y quienes a través de sus palabras nos piden oración y nos fortalecen para que sigamos con la tarea. A todos ellos allí en la parroquia San Martín de Porres y a todos los cucuteños un saludo muy especial nos vamos despidiendo agradeciéndole de manera especial al Señor y que Él nos siga fortaleciendo a través de su palabra para que todos comprendamos esa gran alegría y esa bondad tan grande que el Señor coloca todos los días de nuestras vidas cuando nos ha regalado un ángel guardián, un ángel custodio que vele, interceda y fortalezca la realidad propia de nuestras vidas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y nos acompañe siempre. No solo de pan ni melón, sino también de toda palabra que sale de Dios nuestro pan de cada día.